La Federación Española de Municipios y Provincias se ha guardado durante el día de hoy un minuto de silencio por el último atentado que hubo en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos. El Ayuntamiento de Linares se ha guardado también este minuto de silencio que cruza todo lo que es violencia y violencia contra cualquier grupo de personas que bien por su orientación sexual, bien por su orientación religiosa, por lo que sea, son centros de esa violencia de grupos extremistas que no debían de estar en nuestra suerte y que no deben de tener cabida en nuestra sociedad. Esperemos que no se vuelva a repetir, esperemos que con un diálogo se comunice la paz, la convivencia normal y normalizada en toda nuestra sociedad. que se repulsa cualquier tipo de violencia de cualquier tipo de persona. Se han hecho como el presidente también, incluso en la distancia, con algo que es deportivo que no debería de tener así. Al final no se ha pedido, no solo a ese tipo de presión de violencia, sino a un equipo de violencia de grupos extremistas que no deberían de tener cabida en nuestra sociedad. Gracias por ver el video.